Consejos útiles para la vida espiritual del libro primero de la imitación de Cristo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a hacer este momento de oración, elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón, y hagamos un acto de fe, esperanza y caridad. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Hijo. Creo en Dios Espíritu Santo. Creo en la Santísima Trinidad. Creo en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Espero en Dios Padre. Espero en Dios Hijo. Espero en Dios Espíritu Santo. Espero en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Amo a Dios Padre. Amo a Dios Hijo. Amo a Dios Espíritu Santo. Amo a la Santísima Trinidad. Amo a mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Amo a María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y amo a mi prójimo como a mí mismo. Amo a San José, a los ángeles y a mis hermanos los santos, particularmente a mis santos patrones y protectores. Amo a los que me aman, mis familiares y amigos. Amo a los que me odian y a los que les soy molesto o indiferente. Amo a los que he hecho mal o he inducido a pecar. Pido para ellos y para mí las gracias necesarias para la salvación. Amén. Capítulo 20. Amor a la soledad y al silencio. Tercera parte. ¿Para qué quieres ver lo que no debes ambicionar? El mundo pasa y también sus ambiciones. Los deseos deshonestos nos arrastran a pasatiempos, pero pasado el momento solo nos queda la conciencia angustiada y el corazón disperso. La salida entusiasta ocasiona a veces un triste regreso y el feliz anochecer trae como consecuencia una mañana penosa. Así, todo gozo inmoral penetra suavemente pero a la larga muerde y mata. ¿Qué puedes ver en otra parte que no veas aquí? Aquí ves cielo, tierra y los demás elementos de la naturaleza de los que están compuestas todas las cosas. ¿Qué puedes ver en otra parte que permanezca siempre igual tal como es sin modificarse nunca? ¿Crees que te saciarás íntegramente pero jamás lo lograrás? Si pudieras contemplar todas las cosas del mundo, ¿no sería acaso una mirada inútil que de nada te serviría? Dirige más bien tu mirada a Dios y ruega que te perdone tus pecados y negligencias. Olvida lo que no tiene importancia y en cambio preocúpate de lo que manda Dios. Cierra tu puerta y llama a la de Jesús, al que amas. Permanece con Él en tu retiro porque no encontrarás en otra parte tanta paz. Si no sales ni eres curioso de rumores extraños, mejor te mantendrás en buena paz. Pero ya que te complace escuchar novelerías, es inevitable que tengas que soportar tu corazón alborotado. Concluyamos nuestra oración recitando las preces de las letanías del Santo Nombre de Jesús. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Sednos propicio. Perdónanos, Jesús. Sednos propicio. Escúchanos, Jesús. De todo mal. Líbranos, Jesús. De todo pecado. Líbranos, Jesús. De tu ira. Líbranos, Jesús. De las acechanzas del demonio. Líbranos, Jesús. Del espíritu impuro. Líbranos, Jesús. De la muerte eterna. Líbranos, Jesús. Del menosprecio de tus inspiraciones. Líbranos, Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación. Líbranos, Jesús. Por tu natividad. Líbranos, Jesús. Por tu infancia. Líbranos, Jesús. Por tu divinísima vida. Líbranos, Jesús. Por tus trabajos. Líbranos, Jesús. Por tu agonía y pasión. Líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo. Líbranos, Jesús. Por tus sufrimientos. Líbranos, Jesús. Por tu muerte y sepultura. Líbranos, Jesús. Por tu resurrección. Líbranos, Jesús. Por tu ascensión. Líbranos, Jesús. Por tu institución de la Santísima Eucaristía. Líbranos, Jesús. Por tus gozos. Líbranos, Jesús. Por tu gloria. Líbranos, Jesús. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, ¿qué dijiste? Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Y amad y os abrirán. Te suplicamos nosotros que pedimos la ternura de tu divino amor. Que amándote de palabra, de obra y de todo corazón, nunca dejemos de bendecir tu santo nombre. Haz, Señor, que reine siempre en nosotros un temor respetuoso y un amor ardiente a tu santo nombre. Y a que tu providencia no abandona jamás a los que has establecido en la solidez de tu amor. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos de Dios, rogad por nosotros. Ave María purísima, sin pecado concebida. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!